Hola a todos en el vídeo tutorial de hoy les voy a explicar cómo instalar un programa que nos va a permitir poner notas como si fueran post-its en la pantalla esta función pues bueno en windows 7 ya salía incluso en windows 8 pero este programita me gusta porque te deja hacer notas de colores y te da alguna opción un poco mejor que la propia de windows y ponemos sticky notes en el google y nos vamos a la página que está aquí simple sticky notes y le vamos a dar a descargar bien entonces ahora venimos aquí le decimos descargar esperamos un momento y le damos a ejecutar decimos que sí bien en principio aquí aceptaremos y aquí tener cuidado porque nos quieren meter alguna cosa de publicidad que decimos declinar y ahora aquí pues ya estaríamos vamos a instalar y aquí ya empieza a instalar sticky notes como tal siguiente siguiente instalar y ya lo tenemos bien cerramos por aquí y aquí ya tenemos simple sticky notes entonces ya al darle nos aparece aquí abajo y yo tal cual le puedo decir nueva nota y ya nos sale aquí la nueva nota donde yo puedo escribir y hacer un poco lo que quiera aquí lo bueno que tiene es que tengo colores también entonces puedo hacer diferenciaciones no por ejemplo vengo aquí y pongo comprar leche y en este pues puedo poner otra nota o lo que sea eso es y así yo podría ir poniendo pues todas las notas que quieras claro tener cuidado de no cerrar de aquí el programa porque entonces hago de esa escondo las notas pero bueno cuando lo vuelvo a abrir vuelven a aparecer o sea no las borra muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado pues denme un like tutorial muy útil y también puedes suscribirse a mi canal e incluso pues seguirme en las redes sociales hasta la próxima